...sobre las tecnologías del aprendizaje y conocimiento, algo más allá del TIC, y que está suponiendo un cambio bastante importante para nuestro colegio. Desde ya hace años estábamos implicados en procesos o en innovaciones orientadas a mejorar el aprendizaje. Estuvimos ya en... bueno, y seguimos estando en comunidades de aprendizaje. Entonces, a pesar de ser un colegio pequeñito, pues nos hemos lanzado esta aventura. Es un colegio de un barrio sencillo, de Vitoria, en las afueras, y desde aquí ahora que indicamos que también podemos dar ese salto, ¿no?, y lanzarnos a imponer nuevas metodologías y a saltar al uno por uno, implantar nuevas aulas y avanzar en la aprendizaje. Se ha quedado muy bien. Entonces, estábamos ya desde hace años inmersos en diferentes proyectos de innovación, sobre todo relacionados con el aprendizaje. Nos interesaba mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y para ello utilizábamos... Esto debería ir corriendo un poquito más... Es que hay como... No, es que hay varias... Esta es de cuatro imágenes y se ha quedado ahí quita. No sé qué ha pasado con la presentación. Bueno, entonces, estábamos en proyectos de tátulas literarias, de grupos interactivos, y... No sé qué ha pasado, porque esta pasaba... Aquí estamos con apareamiento de lector entre grupos, entonces se juntaban diferentes grupos y los mayores apareciaban, los pequeños en la lectura, los iban aconsejando, enseñando y demás. Esta es, pues, unas tertulias literarias que hicimos con padres en el patio. Entonces, invitamos a todos los padres y una tarde de estas, tuvimos suerte que no salió sol, bendito ya. Y allí en el patio, por mesas y sillas, organizamos, pues, las tertulias, que la verdad es que fueron un acto muy positivo. Entonces, bueno, nuestro proyecto consideramos que es eso, una oportunidad para empoderar el aprendizaje. Vimos que en el año 2014 ya Google Labs, parece que ya empezaba a funcionar bien, ya teníamos Cloud, ya teníamos bastantes herramientas, también había un cambio de libro que iba por ahí para el año siguiente, que en nuestro caso, de cara a las familias, pues, iba a superar un cambio de libros, y dijimos, bueno, pues, igual aprovechamos todo este inversión que tienen que hacer las familias y demás para llegar al salto al uno por uno. Y entonces, ya... Es que no hay varias imágenes, y varias imágenes que no seguimos a ver ellas. Se dan un desconocimiento. Es que no habéis puesto en automático. ¿Eh? No habéis puesto entrada automática. Entonces, ahí quiero ir haciendo clic cada vez que veis que esto. Entonces, yo no sé si está que dispuesto. Vale, vale, vale. La positiva va a estar muy desagudo. No, no, pero es que entonces, es que esta imágenes tiene cuatro imágenes también, entonces, esta es nuestra falsa. Vale, perdón. Bueno, entonces, por salir, ya estoy un poco perdido. Ya cojo el cifo ahí ya. Bueno, entonces, claro, montar todo esto, pues, qué dispositivos, qué necesitamos, qué red, qué materiales, entonces, bueno, contactamos con un asesor de viento, con centros digitales en este caso, y con ellos ya nos pusimos a caminar en el plan de acción del proyecto. Miramos un poco las infraestructuras. La pega que teníamos con muchos centros pequeños de barrio es el tema de las compañías telefónicas, que nos querían conectar con fibra óptica, y bueno, ya una vez que conseguimos el compromiso de la compañía, pues ya nos lanzamos un poco ya con más seguridad a la aventura, porque lanzar salud con uno por uno sin fibra, pues era un poco suicida, ¿no? Y empezamos con la formación de profesores durante todo el curso. Una que tuvo mucho éxito fue la de la hora de la app, entonces, esa era formación entre el profesorado, entonces, cada uno, siempre había alguno que sabe un poquito más, entonces, montamos en Classroom esa clase, y uno ponía los materiales, y explicaba un miércoles, en una horita, pues cómo funcionaba esa app, otro había al siguiente miércoles otra app, y así en tres o cuatro meses, la verdad es que empezamos a manejar un montón de aplicaciones muy útiles para mejorar el aprendizaje. Seguimos con formaciones sobre inteligencias múltiples, sobre grupos colectivos, y sobre el Fibre Classroom, y empezamos también a aplicarlas, bueno, con intención de empezar a aplicarlas en las clases. La verdad es que todo el profesorado se entusiasma bastante con todas estas nuevas metodologías, y lo empezamos a implantar ya en el curso siguiente. Miramos de qué íbamos a utilizar para implantar esto, vimos que había muchas herramientas potentes para volver a gestionar la clase, algunos profesores, pues, utilizaban el libro, pero el compromiso más o menos general es que no nos podemos quedar en el libro, porque entonces, los aprendizajes tienen que ser, tenemos que ampliar un poquito más. Y entonces ya todos empezamos a utilizar, pues, muchas más herramientas que no solo la gamificación, empezamos a utilizar muchas más herramientas potentes para activar el cerebro de nuestros alumnos. Ya sabemos que solo aprenden significativamente cuando les activamos el cerebro. Si no se lo activamos, si están ahí, pues, muchas veces en una explicación, pues, tienen menos atención y aprenden menos que durmiendo. Entonces, hay que activarlo. Y con estas herramientas, pues, ya en el año 15 y 16 empezamos en infantil y en primaria, en infantil y primer ciclo por chocos, en secundaria por, en el uno por uno, en tres cursos, y así ya empezamos el curso. Nos marchamos ya de, bueno, cuando empezó el curso hicimos formación para familias, cuando les entregamos el iPad, ese día, pues, de la ilusión y así, también les explicamos las normas de buen uso del dispositivo. La verdad es que no hemos tenido muchos problemas. Y luego también hicimos vernos con padres para tranquilizar a las familias de cómo trabajábamos. Les enseñamos a hacer cómo podían hacer el seguimiento desde el iPad. Les enseñamos también cómo se trabajaba en el aula. Entonces, les invitamos, vinieron un día, vieron cómo trabajábamos del todo. Y el profesorado también fue extendiendo esto al resto de clases de la ESO. En las que no estaban en el proyecto TAC, con los ordenadores de Escuela 2.0, vieron que estas metodologías funcionaban muy bien y lo fueron contagiando. Y de forma que, en este curso ya, en tercero y cuarto de la ESO, seguimos con este proyecto que no estaba pensado, con los ordenadores de Escuela 2.0 y las nuevas metodologías. ¿Y qué hemos observado? Pues, sobre todo, que ha mejorado mucho la motivación del alumnado. Ahora, sí que los tenemos mucho más activos. El iPad es una parte, pero no sobre el iPad. Si en el iPad dices abrir el libro del iPad en la página 57, pues así no los motivamos, así no los activamos. Entonces, hay que proponer más actividades, otras opciones para que vayan aprendiendo. ¿En qué hemos mejorado? Pues ya el profesorado no tiene miedo a la tecnología. Ya llevamos trabajando bastante de tiempo y ya parece que hasta los más reacciones le han visto las ventajas y el funcionamiento. ¿Y en qué queremos mejorar? Pues sobre todo en la metodología, el tema de inteligencias múltiples, lo queremos integrar dentro de nuestro programa, porque creemos que es muy importante para mejorar el aprendizaje. Mejorar también la innovación con proyectos verdaderamente innovadores, porque todavía tenemos algún proyectillo, pero no somos realmente innovadores. Y por último, mejorar también la evaluación más allá de los exámenes y de algunas pruebas, o sea, meternos en el tema de evaluación un poco más de lleno. Y por último, pues el día 16 de mayo que quiera conocer un poco más de cerca el proyecto, pues haremos una Red House como se vamos a hacer todos los años a la que quedeis los invitados. Gracias.